Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Bendigan al Señor todos sus ángeles, poderosos ejecutores de sus órdenes, prontos a obedecer su palabra. Iniciemos todos juntos diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, que estén con todos ustedes. Hoy vamos a celebrar a los santos arcángeles de Dios, Miguel, Gabriel y Rafael. Hoy en este día, en esta comunidad, de Nuevo Centro San Rafael, celebramos a San Miguel. Mañana lo haremos en carretera con San Rafael. Y el sábado se hará en Matriz, con San Gabriel. Iniciemos esta Eucaristía, poniéndonos delante de la presencia de Dios y pidámosle perdón por nuestros pecados. Vamos a decir todos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen. A los ángeles, a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de cada uno de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna a todos. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. Todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor que reina en el cielo. Que en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero que quita el pecado. Señor, ten piedad de nosotros y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú solo eres el Cordero que ama Él. Tú solo eres Santo, tú solo eres Santísimo, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor que reina en el cielo. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, oremos. Señor, Señor Dios que con admirable armonía distribuye las funciones de los ángeles y de los hombres. Concede benigno que aquellos mismos que asisten, que te asisten sirviéndote siempre en el cielo, sean los que protejan nuestra vida en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, el cual vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Dios, por los siglos, por los siglos de los siglos, todos, amén. Los invito a que se sienten, por favor. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna, vi que colocaba unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como la lana. Su trono, llamas de fuego con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían, millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo, avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Te atrapamos, Señor. Te cantamos, Señor, delante de tus ángeles. Te cantamos, Señor, delante de tus ángeles. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruedos. Te cantamos, Señor, delante de tus ángeles. Te adoraremos en tu templo. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Señor, te damos gracias, Señor, por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Te cantaremos, Señor, te cantaremos, Señor, delante de los ángeles. Que todos los reyes de la tierra, que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios. Que todos los reyes de la tierra, que todos los reyes de la tierra, que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus ángeles. Que bendiga al Señor todos los reyes de la tierra, que todos los reyes de la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Juan Todos Gloria a ti Señor Jesús En aquel tiempo Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba Dijo Este es un verdadero israelita En el que no hay doblez Natanael le preguntó ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió Antes de que Felipe te llamara Te vi cuando estabas debajo de la higuera Respondió Natanael Maestro Tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Rey de Israel Jesús le contestó Tú crees porque te he dicho Que te vi debajo de la higuera Mayores cosas de la higuera Mayores cosas hace ver Después añadió Yo les aseguro que verán el cielo abierto Y a los ángeles de Dios subir y bajar Sobre el Hijo del Hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Siéntense por favor Bueno pues Dentro de la fe De nuestra iglesia Hablamos De que Hay Seres Materiales Como es el caso De nosotros O los animales De hecho nosotros Como seres humanos También Somos animales Pero de una naturaleza Racional ¿Vean? Y todos Los animales Que nosotros encontramos A nuestro alrededor Todos los seres vivos Como las plantas ¿Vean? Son seres Materiales O somos Seres Materiales ¿Vean? Pero también En nuestra realidad Encontramos Seres Espirituales ¿Vean? Y dentro de esos seres Espirituales Se encuentran Los ángeles ¿Vean? Hoy celebramos A tres Arcángeles ¿Vean? Y Un arcángel Es aquel Que es un mensajero De Dios Y nos dice aquí Que el arcángel Es el que conduce Las almas Al juicio De Dios Ante el que será El Ante el que será Ante el que será Pesado El bien Y el mal Y por ese mismo motivo Es también Protector De todos los oficios Que emplean La balanza El arcángel Es invocado Para una buena muerte Y también Para el sufragio De las almas Del purgatorio ¿Vean? Los arcángeles Entonces Dentro de nuestra Naturaleza espiritual Cumplen Un papel Muy importante ¿Vean? Como nos dice aquí De ser Mensajeros Protectores Y aquellos Que a través De la balanza Llevan El juicio De Dios En cuanto Al bien Y al mal Y hoy Estamos aquí Frente a esta imagen De San Miguel De San Miguel Arcángel ¿Vean? Él Tuvo una misión Muy importante ¿Vean? Miguel Gabriel Y Rafael El primero Es El ángel Guerrero El que lucha Contra el demonio El segundo Es El ángel Anunciador El que tendrá La misión De hablar Con María Y el tercero Es El ángel Acompañante Rafael Que se encargará De darle La luz En sus ojos A Tobías Y estos tres Arcángeles Son también Para nosotros Amigos Amigos De los hombres Un arcángel Un ángel Cumple esa misión De ser Amigos De nosotros Los hombres También son Custodios Y protectores En las distintas Necesidades Que el hombre O el ser humano Tenga ¿Vean? Y en específico Hablamos nosotros Acerca de Miguel Que significa En hebreo Quien como Dios Es un grito De guerra Contra quien Presume Hacerse Igual A Dios De ahí Que Miguel Haya tenido Que luchar Contra Satanás Contra el demonio Eso Lo vemos Nosotros En el libro Del apocalipsis Este ángel Tuvo que luchar Contra el mal Contra aquel Ángel Que quiso Revelarse Contra de Dios Porque se sentía El ángel Más bello De entre todos Los ángeles Y esa Revelación Ese Revelarse En contra De Dios Hizo que fuera Expulsado Del paraíso Hizo que fuera Expulsado Del cielo Y por eso Dios Envía A Miguel A luchar Contra el mal Cuyo Cabeza Está Lucifer O como También Algunos Lo conocían O se conocen Como Luz Bella Miguel Es el Arcángel Guerrero El príncipe De las milicias Celestiales El adversario De Satanás En lucha Contra aquel Que quiere ser Como Dios Se convierte Así En el ángel Del combate Contra el dragón Y contra los Espíritus Malignos Del aire Se apareció En el siglo V Sobre el monte Gargano En Puglia Donde se levanta El famoso Santuario Dedicado a él También En aquel lugar El arcángel Prometió A los Longobardos Quienes Combatían Contra Los Aracenos La victoria Que puntualmente Lograron En el año Del 663 Y han sido Muchas Las situaciones Y los Negales Que han visto La presencia De Miguel Por eso Hoy La iglesia Celebra A este Protector De Dios A este Protector De los Hombres Quien invoca En nombre De Miguel Pues está Invocando La protección En contra De las Insidias Del maligno Por eso Hermanos Ustedes Que tienen A estos Tres Protectores Tan importantes Dentro De nuestra Iglesia Aquí Aquí En esta Comunidad De San Rafael Miguel Gabriel Y Rafael Espero que También Ustedes Sepan Invocar A su Ángel De la Guarda Sepan Invocar A su Alcángel Protector Pero Sobre todo Que sepamos Invocarlo En esos Momentos En que Sentimos Que el Poder Del mal Está En contra De nuestras Propias Personas Allí Allí Es En donde Nosotros Debemos Invocar En nombre De Miguel Por eso Yo los Invito A que Cada Uno De Ustedes A que Cada Uno De Nosotros Sepamos Luchar Contra El mal Y hoy La Iglesia Nos Propone A los Arcángeles Miguel Gabriel Y Rafael Que Cada Uno De Nosotros Sepamos Luchar También Como Un Guerrero Sepamos Luchar También Como Un Soldado Sepamos Luchar También Como Un Verdadero Y Arrojado Soldado Que Pueda Dar Su Vida Por Dios Así Como Lo Hizo Miguel A Luchar Contra Satanás Contra Lucifer Contra Luz Bella Hoy En Nuestros Días Satanás Sigue Reinando En Este Mundo Por Eso Jesús Dice En El Evangelio Que Satanás Es El Príncipe De Este Mundo Él Es El Que Reina En El Mundo Los Cristianos Estamos En Contra De Satanás Porque Para Nosotros El Rey El Rey De Reyes Es Dios Estamos En Esa Lucha En Contra De Dominio De Satanás Por Eso Ustedes Aquí En Esta Columidad Deben De Afianzar Su Fe En La Presencia De Miguel Que Él Sea Nuestra Fuerza Como Dice Su Nombre En Hebreo Bien Como Dios Únicamente Dios Tiene Ese Poder Para Vencer El Mal No Se Nos Olvida También En Este Sentido Rezar El Rosario Como Otro Medio De Protección En Contra Del Mal Por Eso Por Ahí También Aprovecho Lo Hacemos Comercial Padre Padre Nuestro Padre Con el Vino Y con El Pad Nuestras Penas Y Alegrías El Trabajo Y Nuestro Padre Padre Nuestro Padre El Vino Y Con El Padre Nuestras Penas Y Alegría En Trabajo Y Nuestro Padre 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 Con el vino y con el paz, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro apaz. Como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforma en nuestras vidas, en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el paz, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro apaz. Las portales son destino del esfuerzo de unidad, que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el paz, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro apaz. La paz del Señor esté con todos ustedes, como hijos de Dios, hermanos en Cristo, templo del Cristo Santo, hijos de María. Nos deseamos fraternalmente la paz. Nos deseamos fraternalmente la paz. Yo le pido perdón y le pido la paz. Al Cordero de Dios, que nos vino a salvar, yo le pido perdón y le pido la paz. Este es Cristo, nuestra paz. Este es Cristo, nuestra resurrección. Este es Cristo, el pan vivo bajado del cielo. Él es nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. Él es el sol que nace de lo alto. Él es el rostro de la misericordia de Dios, nuestro Padre. Él se parte y se comparte para nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos hemos sido nosotros al que no merecemos. El hecho de que Él esté aquí presente y nos invite a esta comida. ¿Digamos todos? Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna todos como oigan quienes están casados por elecciones o tegos que no tengan pecado brutal niños o niñas que hayan hecho su comunión siéntense por favor si alguien va con un lado pasen por favor se convierte en la hora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor se convierte en la hora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor por contigo la misma comunión somos perigos del mismo temprano Dios nos hace eucaristía en el amor Dios nos hace eucaristía en el amor Dios nos hace eucaristía en el amor se convierte en la hora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor se convierte en la hora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos son un buen formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos son un buen formarán. La vida adorada por el sol, el nacido que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en ahora en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos son un buen formarán. Una misma esperanza caminando contará, en la vida como hermanos se amará. Una misma esperanza caminando contará, en la vida como hermanos se amará. En la vida adorada por el sol, el nacido que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en ahora en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor. En la vida adorada por el sol, el nacido que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en ahora en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor. Vamos a rezarle a nuestra madre María, diciéndole juntos, Bajo tu amparo, nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprece las súplicas que traemos desde nuestras necesidades. Antes bien, tiramos de todos los peligros. Obvíjete, no es que nos grita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a pedirle vocaciones al Señor, a la vida sacerdotal a los hombres, a la vida religiosa a las mujeres, los solteros y también los matrimonios. Por eso juntos vamos a decir, Oh Jesús, Pastor Único y Eterno, dígate mirar con ojos de misericordia al pueblo de Dios que peregrina en esta iglesia y en esta cara. Señor, necesitamos más y mejores sacerdotes, religiosos y laicos apostólicos. Multiplica el despertar de las vocaciones que haces brada. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu Luz y Santa Madre, y por San Francisco de Asís, nuestro Patrono. Oh Jesús, danos cristianos y sacerdotes, ministros y testigos, familias y comunidades capaces de amar y servir, según tu corazón. Amén. Vamos a pedir por nuestra Dios y Cismatehuala con esta oración. Te damos gracias, Señor, por los 26 años de nuestra Dios y Cismatehuala, por los dones que nos has concedido en el caminar pastoral, por los mismos pastores que nos han apacentado, por nuestro presbiterio, religiosos y laicos, juntamente con nuestra acción de gracias, acudimos a tu misericordia, para pedir perdón por nuestras indifiquencias, apatías y demás errores. A la vez elevamos nuestras súplicas para que nos concedan... A la vez elevamos nuestras súplicas para que nos concedan la luz de tu espíritu, a fin de que respondamos generosamente a colaborar en el proyecto de tu reino. Todo por intercesión de la Santísima Virgen, Inmaculada Madre Nuestra y por San Francisco de Asís, nuestro Patrón. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oración por el proyecto diosesano de pastoral. Padre bueno, que tu amor encienda nuestros corazones para anunciar con ardor y alegría nuestra misión de bautizados, y a nuestros pasos en la comunión eclesial y en la construcción del reino, escuchando, celebrando y sirviendo de acuerdo a nuestras capacidades. Que el fuego del Espíritu Santo nos dé sabiduría, entendimiento, amor, para caminar juntos en una sola dirección con nuestro plan diosesano de pastoral. Para que edifiquen nuestras comunidades y renueven nuestras estructuras diosesanas. Nos encomendamos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre y el San Francisco de Asís, nuestro Patrón. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hay que pedir por la paz y la justicia de nuestra nación mexicana con esta oración. Señor Jesús, Tú eres nuestra paz, mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el bien y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren, da cierto a las decisiones de quienes nos gobiernan, toca el corazón de quienes olvidan de que somos hermanos y provoca sufrimiento y muerte. Dale ese don de la conversión, protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. Y pues vamos a pedirle también la intercesión al Santo Patrono de esta comunidad, San Miguel Alcánge. Por eso juntos los invito a que digamos esta oración. San Miguel Alcánge. Defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo. Sé nuestro amparo. Contra la perversidad. Contra la perversidad. Y las acechanzas del demonio. Y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste. Que Dios manifieste. Sobre él su poder. Sobre él su poder. Es nuestro humilde súplica. Es nuestro humilde súplica. Y tú. Y tú. Oh príncipe. Oh príncipe. De la milicia celestial. De la milicia celestial. Con el poder que Dios te ha conferido. Con el poder que Dios te ha conferido. Arroja al infierno a Satanás. Arroja al infierno a Satanás. Y a los demás espíritus malignos. Y a los demás espíritus malignos. Que vagan por el mundo. Que vagan por el mundo. Para la perdición de las almas. Para la perdición de las almas. Amén. Amén. San Miguel Alcánge. San Miguel Alcánge. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. San Miguel Alcánge. San Miguel Alcánge. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. San Miguel Alcánge. San Miguel Alcánge. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Nuestra Señora, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Oremos que nos fortalezca el Señor el pan celestial que nos ha alimentado para que caminemos seguros por la senda de la salvación bajo la fiel custodia de los ángeles. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. A cada inocación vamos a responder amén e inclinaremos nuestra cabeza. Que Dios, nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de San Miguel Arcángel, patrono de esta comunidad, los bendiga, los proteja y los confirme en su paz. Todos. Amén. Que Cristo, el Señor, que ha manifestado en San Miguel Arcángel, la fuerza renovadora del Ministerio Pascual, nos haga auténticos testigos de su Evangelio. Todos. Amén. Que el Espíritu Santo, que en San Miguel Arcángel, nos ha ofrecido un ejemplo de calidad evangélica, les conceda la gracia de que les está en la iglesia, la verdadera comunión de fe y amor, todos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Padre, pues ya hemos escuchado la palabra de Dios, que nos ha invitado a estar seguros que Dios sigue estando presente en la vida de los hombres y por eso nos enviaron a los santos arcángeles del cielo, Miguel, Gabriel y Rafael. Que cada uno de nosotros seamos conscientes de ello, pero sobre todo luchemos contra el mal y tenemos un gran protector aquí en este mundo, llamado San Miguel. Esta Eucaristía, por todos ustedes y por todos nosotros, ha terminado. Decimos, Demos gracias a Dios. Cantamos. Demos gracias al Señor, Demos gracias, Demos gracias al Señor, Demos gracias al Señor, Demos gracias, Demos gracias al Señor. Por las mañanas las aves cantan, Las alabanzas a Cristo salvador, Por las mañanas las aves cantan, Las alabanzas a Cristo salvador, Demos gracias al Señor, Demos gracias al Señor, Demos gracias, Demos gracias al Señor, Demos gracias al Señor, Demos gracias al Señor, Y por las tardes las flores cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Y por las tardes las flores cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Dulce Madre no te alejes, tú viste alegría apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo proteges, ya que nos proteges tanto como la de la Madre. Tú de los contornantes es que nos diga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, marchemos en paz con la gracia de Cristo. Un aplauso a San Miguel. Vamos a cantar estas mañanitas en su nombre. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, Miguel, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos vio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Volaron cuatro palomas por todas las ciudades. Hoy por ser día de tu santo, hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos vio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Un aplauso, un aplauso a San Miguel Alcante. Por favor, no hay ni una encomienda, no tiren basura. Tratemos de mantener limpio. Yo sé que estamos de fiesta, pero no es para tirar basura. Hay que cuidar mucho nuestro medio ambiente. Felicidades aquí a la niña que les sale su niña. Que tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias. 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 Buenas noches. ¿Cómo estamos? Al confinar la raza de Texas. Están viendo la raza del Valle de Texas. La raza de Atlanta Georgia. La raza de Atlanta Georgia. También para los donantes de San Rafael Matriz. Aquí tengo la memoria. No se vayan a ir sin ella. Para que vengan por su memoria. Un mayudito. Un saludo para América Elizalde. La gente que se reporta desde Egipto, Texas. Juan Martínez. La raza de Arkansas. Un saludo para la familia Martínez García. La raza del Ejido Samachihue. Ya se va a despedir la danza de Agua Nueva. La gente que ya está conectada. A través de la transmisión en vivo. Ahí le enviamos el saludo. Ahí le enviamos el saludo. Hey, el serie BYGrandma. De la Transición. 2€ Black Eyelias Fun enrolled. Una recubriada de Texas. 4€ La bresilas Mus Bijou. La LLC. En Valio de Texasiff. Una recubra de Sens assuming que ya tenemos la recubrieta. En el embarazo del Nation. Norte, Carolina Saludos a la familia Posada A la familia Posada A la familia A la familia Los saludamos con mucho gusto Con mucho cariño Y a San Miguel Arcángel Dice salud para todas las naciones Que le echan Traconazos La raza de Kingston, Texas A la raza del Coronel Saludos para Alan Maldonado Posada Ailín Maldonado A la raza de Aguanueva del Norte La raza del Custodio La raza del Custodio La raza del Custodio La raza del Sartenejo Reginaldo Calderón Saludos para la familia Calderón La raza del Chicago La raza del Canadá La raza del Chile La raza del Japón La raza del Cuba La raza de Colombia Saludos La raza del Florida Hasta San Antonio Saludos 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 Seguimos mi amigo Mi amiga Seca está viendo Esta transmisión Regálenos un like Compartan la transmisión Síganos a través De todas nuestras redes sociales Hola René No te dan permiso mijo Hola René ¿Super de quienes trabajan los ej Después de ver? Hola René Síganos un hermano No te dan me O No me Espaque No te danapa No me Admísimo Pa picture Y も ¡Gracias! ¡Échale René! ¡Un cuantos René! ¡Échale! ¡Échale René! ¡La casa de San Rafael Patril! ¡Échale René! ¡Échale René! ¡Échale René! ¡Échale René! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, mis amigos, pues nosotros así estamos culminando nuestro compromiso, nosotros así nos estamos despidiendo de todos y cada uno de ustedes, nosotros les estamos diciendo gracias a la gente de nuevo San Rafael al amigo Chencho Posada y su familia, les decimos bastantes gracias, nosotros así terminamos nuestro compromiso por nuestra parte ha sido todo quiero darle las gracias a todos los que nos acompañaron, esto no se termina pero yo antes de que se vaya las gracias a todos los que hicieron posible también esta danza yo nada más tengo la lista de los que a mí me ayudaron, que detrás de esto hay muchos más pero no la tengo pero también no quiero dejar pasar que yo los di aquí al señor Marcelino Moreno y su hijo Paulino Sánchez, Macario Posada, Efraín Mesa y que para la próxima por favor, aparte y las señoras todas las que estuvieron aquí ayudando y acomodando para que esto quedara bien y para que se animen para que el siguiente año esto vaya quedando cada vez mejor hay que apoyar para que esto quede cada vez vaya quedando mejor y voy a pasar una lista que me comprometí yo a hacerlo solamente me voy a basar únicamente a los que ayudaron para el castillo la música y el caboy bueno el caboy ya está ustedes saben lo patrocinó Crescencio Posada Maldonado y lo demás que es el castillo la música voy a nombrar voy a nombrar las personas para que que quede aquí que pues que si la nombré no les digo detrás de esto de esta lista hay muchos más pero yo no tengo los nombres y ahora nos voy a nombrar los del castillo y los del sonido Mayela Sánchez de San Rafael Carretera Francisco Posada Muñiz Mario Posada Muñiz Diana Mesa su servidora Erika Mesa Heriberto Mesa José Luis Mesa Francisco Mesa Efraín Mesa Crescencio Posada María Posada Vanessa Posada Leonel Posada Mayra Posada Marilu Posada Jessica Posada Humberto Posada y José Luis Posada Collazo gracias niños por habernos apoyado con esto esperemos que para el próximo año tengamos más más ayuda y que esto quede todavía mucho mejor en verdad Dios los bendiga y gracias también a los bancos que vinieron de fuera en verdad esperamos que para el siguiente año primero Dios aquí estaremos gracias bueno mis amigos ahora sí ya nos vamos ahora sí nos despedimos de todos y cada uno de ustedes a la gente que aportó para esta fiesta a la gente que siempre está portando su granito de arena para que se quede lo posible nos les damos los más sinceros a las gracias nosotros ya nos vamos nos vemos hasta la próxima mi amigo chencho posada mi familia gracias por haberlos invitado a esta grandiosa fiesta patronal de San Miguel Arcángel por acá en nosotros ya nos vamos gracias mis amigos nos vemos a la próxima gracias familia posada gracias por todo gracias